¡Que comience el desfile! Ahora puedesasters haber流ado fantástico ¡Otra vez que niинеaron! ¡Hyster, d Riot, z Ahiberc y Danyo! ¡Adios! ¡Adios! ¡ICE! ¡Otras vez no! ¡Sin Candy! ¡Miren esa centellita! ¡Y esa! ¡Y esa otra! ¿Qué es una centellita? Así se llaman las estrellas bebé tuercas. ¡Oye! ¡Ahí hay otra! ¡Nubes brincadoras! ¡Mira por dónde saltas, revoltosito! Lo siento, gruñosito. Es que me emocioné mucho. ¡A mí me fascinan las centellitas! ¡Ay! Es difícil no emocionarse. La migración de las centellitas a la guardería estelar es un evento especial. ¿Ven? ¡También le fascinan a tuercas! ¡Vamos, centellitas! ¡Guau! ¡Lindito! ¡Guau! ¡Es enorme esa centellita! ¡No es una centellita! ¡Es... ¡Revoltosito! ¡Vamos! ¡Vamos, centellita! ¡Miren! ¡Se parece a la que quedó atrapada en tu bandera! ¡Tal vez se perdió de su grupo! ¡Pues yo voy a cuidarla, chicos! ¡Vivirá conmigo! ¡Mmm! ¡Una centellita necesita cuidado, revoltosito! ¡Es una gran responsabilidad! ¡Oh! ¡Haré lo que sea necesario para cuidarla! ¡Ya verán! ¡Hay muchas otras formas de cuidar! ¡Tal vez haya otra opción mejor para ella! ¡No! ¡Haré tan buen trabajo que querrá quedarse conmigo para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Centellita, es muy temprano para que tú o cualquiera se levante Tuercas, supongo que no querrás sacar a pasear a Centellita, ¿cierto? Creo que no De acuerdo, Centellita, yo te llevo Será divertido Revoltosito, ven Estamos jugando al mejor juego de barriga-balón Y te lo estás perdiendo ¡Súper! Voy por mi balón ¡Oh no! ¡Centellita! Mejor me quedo aquí y le doy un baño a Centellita Lo siento, generosita ¡Alto! Hola, Revoltosito ¿Quieres ir a jugar al parque? Pues Vamos a jugar Allí está, Centellita Te busqué por todas partes Revoltosito, creo que tienes un poco de trabajo Se me escapó a todos Les aseguro que esto quedó impecable Y no olvides limpiar mi taller Y mi jardín Descuiden, asumo la responsabilidad por todo eso Revoltosito, creo que es demasiado para ti Es que no sabía cuánta atención necesita una centellita ¿Entonces dejas que Desiosita la lleve a la guardería estelar en Brillópolis? Ni lo sueñes, solo necesita un lugar donde no cause problemas Voy a construirle un hogar perfecto Vamos pequeña Es mucho para Revoltosito Esto será perfecto para Centellita Tiene un tobogán nuboso Una montaña rusa cósmica Y una rueda gigante ¿Qué pasa? ¿No te gusta la rueda gigante? Divertosito, ¿cuál es su problema? Yo creo que no se siente cómoda Entonces, me quedaré hasta que se sienta cómoda ¿Te quedas con nosotros, tuercas? ¿Tuercas? Lo siento Centellita 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 No puedo creerlo Me dormí Es mi responsabilidad Debemos buscarla Generosita, ¿viste a Centellita? Cruñosito, ¿tú viste a Centellita? ¡Ahí está! Centellita, aquí estoy Oh, lo siento Estaba buscando a Centellita ¿Otra vez se te escapó? Tal vez cuidar a Centellita Sí es demasiado para mí Siento que decepcioné a todos En especial a Centellita Pues, hoy hablamos con Deciocita Y ella cree que lo mejor es llevar a Centellita a Brillópolis No aún ¡Voy a encontrarla! ¡Sé que puedo con esto! ¡Guau! Buscamos por todas partes Hasta puse Centellotrampas en el parque Todas están vacías Bueno, casi todas ¿Dónde podrá estar Centellita? No más ladridos, tuercas Intento pensar Ay, es verdad No ladras Entonces es... Centellita Oh, no vuelvas a escapar así Pensé que podía ofrecerte un nuevo hogar Que de verdad te guste Extrañas a tus amigas, ¿cierto? Yo quería cuidarte en serio Di lo mejor de mí Pero no fue lo mejor para ti ¿Te gustaría volver a Brillópolis? Desearía conocer el camino más rápido para llegar Yo puedo ayudarte Centellita se dirige a la guardería estelar de bebés Ella puede ver que llegue sana y salva Me vas a llenar el rostro de Dillo Voy a echarte de menos, Centellita Cuida la mujer